Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud es y será siempre nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Para fomentar la prevención, los hábitos saludables y educarnos en todo lo relacionado a la diabetes, consultamos con la doctora Florencia Ambrosoni. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce por el aumento del azúcar en sangre, lo que es la glucemia. Y la diabetes se determina por una disminución de la producción de insulina por el páncreas o una resistencia a la acción de la misma. La insulina es la hormona que produce la regulación de la glucosa en la sangre. Existen varios tipos de diabetes, pero las más frecuentes son la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, se produce habitualmente en personas adultas. Está vinculada a la presencia de sobrepeso u obesidad. Habitualmente hay antecedentes familiares de diabetes. Y por lo general, desde el diagnóstico y los primeros años, puede controlarse con comprimidos que se llaman antidiabéticos orales. Si bien, en etapas más tardías, puede requerir tratamiento con insulina. La diabetes tipo 1, en cambio, se ve por lo general más frecuentemente en niños o en adolescentes. Se produce por la destrucción por anticuerpos del páncreas. Y desde el inicio requiere tratamiento con insulina y estos pacientes la van a necesitar de por vida. Los síntomas de la diabetes se producen por la elevación de la glucosa en sangre. Los más característicos son la presencia de muchas ganas de orinar, que se llama poliuria. La presencia de mucha sed y ingesta de abundantes líquidos, que se llama polidipsia. El aumento de la ingesta de alimentos con adelgazamiento. El decaimiento. La visión borrosa. Y en casos de pacientes en los cuales la elevación de la glicemia es muy severa, puede haber náuseas y vómitos. Pero la aparición de estos síntomas es tardía. Por lo tanto, el diagnóstico de diabetes debe realizarse no por los síntomas, sino por la pesquisa de la diabetes en personas que tienen factores de riesgo para la misma, realizando glucemia en la vena, glicemia venosa. Entonces, en personas que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen antecedentes familiares de diabetes, que son sedentarios, que son hipertensos, o que tienen colesterol alto, o en personas que tuvieron, mujeres que tuvieron diabetes gestacional, es importante despistar diabetes realizando glicemias periódicamente. La diabetes ha ido aumentando progresivamente con los años, debido a una pandemia que es la obesidad, que a lo largo de todo el mundo viene aumentando también a pasos agigantados. Para prevenir la diabetes, las medidas más importantes son tener hábitos saludables alimentarios, sobre todo las recomendaciones son aumentar el consumo de fibras, frutas y verduras, reducir el consumo de grasas, productos con azúcar y productos ultraprocesados, y por otro lado, el aumento de la actividad física, tener una actividad física reglada, regular, lo que va a favorecer la reducción del sobrepeso y la obesidad, y por lo tanto, reducir el riesgo de padecer diabetes. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El doctor Marcelo Ferreira nos dice, ¿qué quiere decir cuando les aconseja a los hombres que deben consultar siempre en salud al urológo? ¿Qué quiere decir que se haga un chequeo anual a partir de los 45 años o antes, si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, en hermanos, en padres, en tíos, ya que hay un porcentaje de un 10-15% de cáncer de próstata donde hay un componente hereditario, y este se presenta a una edad precoz. Y además es un cáncer de tipo agresivo. Y en los pacientes que no tengan antecedentes, compensar con un control a partir de los 45-50 años. Así también definimos que el paciente debe diagnosticarse qué patología tiene de próstata, y en caso de estar frente a una adenoma de próstata, que es la situación más frecuente, que es una enfermedad benigna, que no tiene asociación con el cáncer, que determina trastornos en los síntomas urinarios, dificultad para orinar, el chorro entrecortado, orinar frecuentemente, empezar a levantarse en la noche, sentir una latencia entre las ganas de orinar y la salida del chorro urinario. Estos síntomas requieren una consulta. Y aquí volveré a insistir de que no hay ningún procedimiento mágico, no hay ninguna cirugía sin riesgo, y que es en la consulta con el urólogo donde usted va a obtener el resultado más efectivo para su enfermedad. Que no necesariamente tiene que ser una cirugía. Sabemos que existen tratamientos hoy muy efectivos para resolver los síntomas y recuperar una excelente calidad de vida. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. Este proceso, encabezado por la licenciada en gerontología Silvina Fernández Verstehen, se encuentra enfocado en el desarrollo y supervisión de tareas especializadas de atención, cuidado y rehabilitación centradas en las personas. Asesoramos a las empresas del área, instituciones de salud, clubes de abuelos, asociaciones, entre otros. Estos servicios son brindados a través de JINCO Consulting, un departamento dedicado al apoyo, gestión y capacitación. De esta forma, se busca acompañar a la persona mayor para evitar o disminuir las posibilidades de hospitalización y o institucionalización utilizando eficientemente los recursos disponibles para prolongar su autonomía e independencia. www.jincopm.com.oy 095-003-670 JINCO. Darle vida a los años. Nos trasladamos al residencial La Estancia para preguntarle a su director, el señor Sabino Montenegro, sobre cuál es el pilar de este residencial y para saber también cómo allí destacan a quienes se encargan del cuidado de las personas mayores. Nosotros pensamos que las personas mayores las tenemos que honrar. Entonces, yo hace muchos años que trabajamos con el cuidado de personas mayores y siempre soñé tener un lugar así para que las personas mayores pudieran, no todas, pero por lo menos las que yo podía atender y las que nosotros en nuestro equipo podíamos atender. un hogar para las personas, donde fuera su casa y, bueno, donde cubriera todas las necesidades. Donde pudiera caminar, donde pudieran plantar, donde pudieran cosechar. Y la verdad que haberlo encontrado en Canelones, a un kilómetro de la plaza principal de Canelones, fue algo increíble, fantástico y pensado para toda la familia, ¿verdad? O sea, que los nietos, que los bisnietos, que los hijos puedan venir a ver a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y se encuentren felices viéndolo en un lugar que les guste a todos. Con la intimidad que pueden tener al compartir una merienda en un lugar aislado o compartirla con sus pares, con las personas que viven acá. A las sociedades tenemos que, de una buena vez, honrar a las personas mayores y seguir encontrando estos espacios y estos lugares para cuidarlos cuando sea necesario. Lo que sí, las personas, la familia o la persona que eliges el residencial, si lo puede elegir, la persona, siempre lo mejor, las cosas hay que hablarlas, todas. Eso también es algo que a veces es como tabú, decir, no, no le digas que lo vamos a llevar a un residencial. A veces esas cosas me generan ardor. Porque la persona tiene que saber, es acompañarlo en el proceso. Por más que la decisión sea firme y que los hijos digan yo, mamá, no te puedo cuidar, te amo, pero no te puedo cuidar porque tengo hijo, porque tengo señora o tengo marido y tengo que hacerme la vida. Y quizás en gran parte del día, si estamos con un Alzheimer o estamos con deterioro, esa madre o ese padre no lo entienda, pero en algún momento del día, en algún momento de esa semana en la conversación lo entiende y va a acompañar ese proceso. Igual, aunque no acompañe el proceso, hay que decirlo y hay que hablarlo. También algo que siempre lo decimos es, quien se encargue o quien le guste trabajar en el cuidado de las personas mayores va a tener mucho trabajo. Eso siempre le decimos que va a tener mucho trabajo porque somos una sociedad envejecida, un mundo envejecido, por suerte, que envejecer es un bien, y bueno, pero que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar siempre presentes. Quien se encargue de tener o dirigir un centro de larga estadía es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Uno se va de vacaciones, por supuesto, pero tiene que estar siempre atento, pendiente del celular, pendiente de algunas cosas que quedaron y que hay que solucionarlas y que se solucionan estando presentes. Entonces, para lograr este servicio y lograr que las personas se sientan contenidas, se sientan queridas, tenemos que darles buenas condiciones de trabajo a las personas que trabajan con nosotros. Tenemos que cuidarlos a ellos también, tanto como cuidamos a los residentes. Uno cuando habla de cuidar a las personas más importantes que tenemos dentro de la sociedad, a veces nos olvidamos de estas personas que son los cuidadores y las personas que cuidan a las personas mayores. Y realmente hacen una tarea para nosotros formidable. Y en eso estamos. Quizás, no quiero extenderme solamente en estas cosas, pero para que la gente se sienta bien y se sienta contenida y se sienta querida, necesitamos que las personas que cuidamos, a esas personas se sientan de igual manera. HOLD. No más cloro en su piscina. HOLD. No más cloro en su piscina. El magnesio es un micronutriente fundamental para nuestro organismo. Así lo expresa la doctora Mayra Teixeira. El magnesio es un mineral que no se encuentra puro, se encuentra ligado a sales. Dependiendo del tipo de sales, es el funcionamiento y el tratamiento de diferentes enfermedades. Hay más de 10 tipos de sales de magnesio, de las cuales los más relevantes son el citrato de magnesio. El citrato de magnesio es un magnesio altamente absorbible, sirve para el estreñimiento, pero para la salud en general. El dimalato de magnesio o el malato de magnesio para la salud mi-articular, enfermedades como ser fibromialgia, enfermedades articulares. El cloruro de magnesio para enfermedades que tienen que ver con articulaciones. El glicinato de magnesio para ansiedad, insomnio y depresión. El sulfato de magnesio para uso externo y para desintoxicación también. El treonato para la concentración y la salud de nuestro sistema neurológico. El taurato de magnesio para la salud cardiovascular. El óxido es un magnesio que no se absorbe, se absorbe escasamente y es uno de los magnesios más encontrados en suplementos por su bajo costo. Es importante saber que cada uno de los magnesios, el uso y su determinación en sangre varían según su absorción, según el tiempo de consumo y según la acción y las patologías concominantes y la demanda del organismo. Es un mineral que es muy difícil de determinarlo en sangre, ya que su máxima concentración está en nuestros tejidos por su esencialidad en el funcionamiento. Ideal es realizar una prueba que determine la composición oligomineral intracelular de nuestro organismo. El magnesio es un mineral que no se encuentra puro, se encuentra ligado a sales. Dependiendo del tipo de sales, es el funcionamiento y el tratamiento de diferentes enfermedades. Hay más de 10 tipos de sales de magnesio, de las cuales los más relevantes son el citrato de magnesio. El citrato de magnesio es un magnesio altamente absorbible, sirve para el estreñimiento, pero para la salud en general. El dimalato de magnesio o el malato de magnesio para la salud mi-articular, enfermedades como ser fibromialgia, enfermedades articulares. El cloruro de magnesio para enfermedades que tienen que ver con articulaciones. El glicinato de magnesio para ansiedad, insomnio y depresión. El sulfato de magnesio para uso externo y para desintoxicación también. Treonato para la concentración y la salud de nuestro sistema neurológico. El óxido es un magnesio que no se absorbe, se absorbe escasamente y es uno de los magnesios más encontrados en suplementos por su bajo costo. Es importante saber que cada uno de los magnesios, el uso y su determinación en sangre varían según su absorción, según el tiempo de consumo y según la acción y las patologías concominantes y la demanda del organismo. Es un mineral que es muy difícil de determinarlo en sangre, ya que su máxima concentración está en nuestros tejidos por su esencialidad en el funcionamiento. Ideal es realizar una prueba que determine la composición oligomineral intracelular de nuestro organismo. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Recibimos a Antonella Campi, representante del residencial Casa Nostra, a quien le consultamos sobre la importancia de cambiar los conceptos que tenemos sobre los residenciales, así como también las metodologías de trabajo para que estos se conviertan en un hogar para las personas mayores que allí residen. Hoy en día es importante cambiar un poco lo que es el concepto de un residencial, cambiar un poco los estigmas, a las cuales estamos acostumbrados a que un residencial es un depósito de gente. Hoy, gracias al gran trabajo de muchos residenciales en el Uruguay, eso ha cambiado. Hoy los residenciales no son instituciones pragmáticas, sino que son CASAS, CASAS donde comparten los residentes y CASAS también para sus familiares. Cuando el familiar se acerca a un residencial con mucha culpa, la mayoría de las veces por acercarse o por dejar a su ser querido, debe entender también que esto es una gran ayuda para el adulto mayor. Ingresan muchas veces perdidos, con poco relacionamiento social. Se encuentran en que el relacionamiento con sus pares es importante, los cuidados especializados, el equipo que hay detrás de cada casa de salud, muchas veces, y específicamente en el nuestro, conformado por una doctora, por una nutricionista, asistente social, licenciada en enfermería. Todos estos cuidados dan un gran apoyo a lo que es el impedimento del aumento del deterioro cognitivo, el relacionamiento con sus pares, el tener actividades, el tener alguna actividad diaria importante, su responsabilidad, que puede ser regar una planta, que puede ser barrer un patio, si es que así lo quieren, que sea una responsabilidad de cada uno, que hagan cosas en conjunto. Eso es muy importante para el adulto mayor. Los familiares, en esta vida de trabajo, de rutina, muchas veces no podemos brindar ciertas cosas que sí en un residencial se los podemos brindar. Muchas veces, estas culpas que genera dejar al ser querido en un residencial, nos generan muchas dudas. Pero luego que ingresa el residente, que se relaciona, que empieza sus actividades, que le buscamos la forma, según su patología, para lograr pequeños y grandes cambios en cada uno de ellos, eso mejora también el relacionamiento con la familia. Y esto lleva a que el familiar sienta que no está dejando a su ser querido en un depósito, sino que lo está dejando en su segundo hogar. Esto se ve reflejado en las actitudes del residente, que rápidamente transcurren este periodo de adaptación y muestran y demuestran que este es su hogar. Consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeco, sobre las propiedades y los beneficios de la Baguiña F+. La Baguiña F+, es un producto que lo elaboramos ya en Farmeco hace 15 años, tenemos mucha experiencia con él, y tiene un importante efecto hipoglucemiante. O sea que es capaz de controlar los niveles de azúcar en sangre de las personas diabéticas. Está hecho con la Baguiña Forficata, que es el nombre científico de la popular pata de vaca, ese árbol que todos conocemos. Además, otros productos naturales, por supuesto, como es el sarantiblanco. O sea que la Baguiña Forficata más el sarantiblanco, hacen lo que es la Baguiña F+, de Farmeco. Un producto natural, no tiene contraindicación alguna, no tiene efecto secundario alguno, es compatible con los tratamientos convencionales que el paciente esté realizando. Lo que sí siempre pedimos es que quien vaya a comenzar con el tratamiento, consulte a su médico tratante. Entonces, trabajando en forma conjunta del médico tratante y los médicos de nuestro laboratorio, podemos tener un tratamiento como Baguiña F+, un tratamiento seguro, pueden hacerlo con total tranquilidad, que se va a lograr bajar los niveles de azúcar en sangre, controlar la diabetes, con un producto totalmente natural y sin contraindicación alguna. Convocamos a la doctora Jaqueline Morales para que nos defina qué es la ozonoterapia y para que nos diga también cuáles son los beneficios de este tratamiento. Es una técnica eficiente, muy eficaz. Consiste en tres moléculas de oxígeno. En un balón se introduce, que tenemos el oxígeno, se introduce en un aparato y de ese aparato se transforma tres moléculas de oxígeno. Ese ozono es oxígeno medicinal. Esto se está implementando a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, de España, de Italia, e incluso la Sociedad de Ozonoterapia Italiana, que es uno de los pioneros de ozonoterapia acá en el mundo, ha implementado los tratamientos para que, al ser introducido en nuestro organismo, nos dé los beneficios que les voy a pasar a enumerar. Produce una reacción inmunológica. ¿Cómo se produce ese proceso? Produciendo una elevación de los linfocitos y de los macrófagos, haciendo que nuestra inmunidad mejore. A nivel del oxígeno, aumentando el oxígeno tisular, ¿verdad? Produciendo mayor perfusión de los órganos. Y también actúa a nivel de la hemoglobina y de la ferritina, por mecanismos mucho más complejos de los que les puedo hacer llegar por aquí. Lo más importante con respecto a la ozonoterapia, es que la ozonoterapia va a producir en nosotros una barrera de contención inmunológica. Todos sabemos que el virus vino para ir a quedarse, ¿verdad? Va a pasar, en algunos va a pasar asintomático, como lo estamos pasando actualmente. Otros va a aparecer una sintomatología menor, y otros va a aparecer distintos tipos de grado, de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Entonces, apostamos a qué? A subir nuestra inmunidad. También la podemos coadyuvar con vitamina C, con zinc y otros elementos. Pero es primordialmente la ozonoterapia lo que nos va a ayudar a tener una barrera de contención importante para poder defendernos de esto que vino para quedarse. No olvidando los protocolos que se han instaurado a nivel de salud pública y que tienen que ser cumplidos al pie de la letra para poder salir de estos todos juntos. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.oy En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y en respuesta a sus solicitudes, el doctor Antonio Balatti nos habla hoy sobre la andropausia. La andropausia viene a ser el símil de la menopausia en la mujer, pero que en el hombre se manifiesta por la disminución de los niveles de testosterona en sangre. ¿Cómo el hombre se puede dar cuenta, y muchas veces la familia, de que pueda estar padeciendo esta afección? El hombre empieza con trastornos del carácter, se encuentra irritable, con cara de piedra, se le llama en inglés grumman, es el hombre gruñón, está molesto, deja de concurrir a las actividades habituales de fiesta con sus amigos, los asados, prefiere estar en su casa, mirando televisión, y que nadie lo moleste. Pero sobre todo, y que es muy llamativo y que afecta a la pareja, es la disminución del deseo sexual, la apatía por la sexualidad. Ve que su frecuencia sexual ya no lo hace por un impulso natural, sino que muchas veces lo hace, como se dice vulgarmente, para cumplir. Y comienza con diferentes grados de difunción sexual eréctil. Estos síntomas, la irritabilidad, el cambio del carácter, muchas veces trastorno del sueño, en un hombre de 45 años en adelante, que muchas veces tiene factores de riesgos cardiovasculares, pero sobre todo es un paciente estresado por su actividad diaria, puede ser que padezca lo que se conoce hoy día como andropausia, que tiene un tratamiento, que lo bueno de esto es que el realizarlo le cambia en poco tiempo radicalmente su vida, su humor, y sobre todo la relación con su familia, su pareja y su entorno. Entonces, a estar atentos, no muchas veces se diagnostica, deben consultar a un médico especialista que esté habituado en el tratamiento. Y una cosa importante, siempre se debe saber si el diagnóstico de andropausia o de hipogonadismo es primario o secundario, es decir, se debe a patología propia del testículo o del estímulo a nivel central de una glándula hipófisis, que esto lo vamos a referirnos en programas sucesivos. Y en este espacio, nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a sus interrogantes y consultas. Recibimos muchos pacientes en el consultorio y lo primero que nos plantean es un yo no puedo. Entonces, realmente en el consultorio el no puedo está descartado. Siempre tenemos que tender a hacer rehabilitaciones fijas. Para eso hacemos tratamientos combinados. Es verdad que hay en determinadas situaciones que el paciente, o por un factor económico o rara vez, hoy por hoy por un factor de falta de hueso, un factor óseo, no puede colocarse sus implantes y tener su rehabilitación fija y definitiva. Para eso siempre tenemos opciones de tener algo fijo en boca. Tanto puede ser utilizando el poquito remanente que el paciente tenga, tanto en un maxilar superior como inferior. Siempre de alguna manera el paciente puede obtener una rehabilitación fija, definitiva, sin ganchos, sin metal en la boca. Los casos clínicos que presentamos son todos casos combinados. Maxilar superior con implantes, maxilar inferior con algún remanente y un puente largo fijo, al cual llamamos férula, con la cual recuperamos completamente la función masticatoria y sobre todo la estética que le incomoda mucho al paciente cuando tiene removibles más allá de la función, que a veces es realmente imposible poder masticar, poder comer. También el plano estético que afecta y muchísimo. Lo importante es que nuestros pacientes descarten el no puedo. Hoy por hoy hay muchos tratamientos, hay varias soluciones para cada caso clínico particular. Entonces los invitamos a que consulten, porque a veces por falta de información, por temor, dejamos de consultar pensando que nuestro tratamiento no tiene una solución y realmente hay una opción para cada tratamiento y para cada paciente. Y en esta oportunidad el doctor Leonardo Sande nos explica cuáles son los criterios para indicar tratamientos farmacológicos en pacientes con obesidad y sobrepeso y cuál es la eficacia de los mismos. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad siempre requiere cambios en el estilo de vida. Con esto me refiero a una alimentación saludable, balanceada, hipocalórica o reducida en carbohidratos en primera instancia y a la práctica de ejercicio físico. Sin embargo, para muchos pacientes no es suficiente para descender de peso y principalmente no es suficiente para mantener un peso adecuado con el transcurso del tiempo. Como ven en la gráfica, después de terminado un plan de adelgazamiento, al año la mayoría de los pacientes comienzan a aumentar de peso y hasta el 80% logra recuperar el peso inicial después de 5 años. Entre los cambios del estilo de vida y las técnicas quirúrgicas en el otro extremo, realmente hay una brecha en el tratamiento de los pacientes con obesidad y sobrepeso. En este lugar entraría en el tratamiento farmacológico. Lo primero que quiero mencionar son los criterios para iniciar un tratamiento farmacológico. Estos se definen por el índice de masa corporal. Como expliqué en programas anteriores, es la relación entre el peso y el cuadrado de la talla. Si los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kg m2, son candidatos a recibir ayuda farmacológica. El segundo criterio es tener un índice de masa corporal mayor a 27,5 kg m2, pero alguna comorbilidad relacionada con la obesidad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica. Con respecto a la eficacia del tratamiento farmacológico, la mayoría de los fármacos prometen un descenso entre el 5 y el 20% por encima de lo que adelgazaría si solo recibieran cambios en el estilo de vida. Si bien esto parece una cifra humilde, en un paciente de 150 kg, el 10% son 15 kg. Siempre es importante recordar que el descenso del 10% del peso corporal basal implica realmente un control metabólico, disminuye el riesgo cardiometabólico de aparición de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Mejora la calidad de vida. Dada la importancia y la extensión de este tema, en próximos programas seguiremos hablando sobre tratamiento farmacológico. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Así como también agradeciendo a Paula Mesa, quien se encargó de mi maquillaje del día de hoy y mantiene mi piel sana y saludable, y a Julio César Galloso, que me paina para cada programa. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!